Amor, ahora me estoy comiendo tus galletas Ya llega, menso, estoy bien aburrida O sea, neta, yo vengo a verte y ni me pelas y te vas todo el día Ya vente Es nuestro aniversario Y vamos a ir a cenar, racho Aparte, mañana nos tenemos que ir temprano Porque las fotos son a las once Y voy a... Como no sé bien dónde es el lugar, solo sé que es un fraccionamiento Pero no sé bien dónde es el lugar Es al norte Pues para irnos con tiempo Por si no le hallamos y así Porque estas personas traen el tiempo así como bien justito Porque la misa es a la una Entonces tenemos que llegar Once, empezar a tomar las fotos Para la una irnos a la misa Y ahí también vamos a estar Estoy súper cansada Súper jodida Así que ya, ya es hora de que te vayas viniendo Cabrón, hijo de la chingada ¿Eh? Te amo mucho Te extraño Yo vengo a verte Mamá, mamá, mamá No, 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 no. No, no.